Porque es bellísimo, se llama Katara Liga Internacional de la Mujer y nosotros llegamos hasta el corazón de la ciudad A favor Este proyecto que ya ha disparado bastante polémica, genera discusiones y las va a seguir generando Hay que ver en qué medida es un proyecto genuino del sector de los comunicadores y las comunicadoras Así que bueno, es un tema que reviste un montón de discusión Porque el tema de la palabra, la palabra no se puede privatizar nunca La palabra es lo más libre que tiene que haber Claramente hay diferencias entre la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación Son diferentes miradas y aspectos de lo que hace la libertad De lo que hace la libertad y lo que hace la democracia Porque sin libertad de expresión y de palabra y también sin libertad de opinión No puede haber nunca una buena democracia Ya estamos todos reunidos aquí Acompañados por personas que padecen la ciudad todos los días Y que le piden a la ciudad poder transitar por ella Mauro Soto, ¿cómo te va? Gracias por venir Muy bien, muy bien Federa, muchas gracias por la invitación Y bueno, para compartir experiencias, ¿no? Experiencias, momentos de falta de empatía en todo sentido ¿No? Arquitectónico, urbano, en modo de transporte La verdad que, como decís, la ciudad se padece Es un placer para mí estar acá Para poder, como decía Mauro, compartir experiencias y concientizar Porque la gente por ahí muchas veces no se da cuenta Porque no tienen su entorno cercano personas con discapacidad Entonces naturaliza un montón de cosas que no están bien en esta ciudad Acá, por ejemplo, no está la continuación de la rampa Alguien que tiene discapacidad motriz no se puede mover No hay rampa No tenemos rampa y no tenemos sonido ¿Qué pasaba si él no te ayudaba a cruzar? Es intuición con lo que significa Es decir, que uno escucha si viene o no viene el vehículo Pero ahí hay muchos riesgos también Esas subidas que, digamos, las rampas que son cuadraditas Tenés que hacer como una, tenés que tener una cintura tremenda Porque son en ángulo recto, digamos Son chiquititas ¿Cómo haces para subir ahí? No, es imposible Es una trampa mortal, digamos Nosotros decimos que es una generadora de discapacitados No se puede ahí Quedás atrapado ahí para siempre Quedás ahí, claro Con una familia ahí Y pensar el concepto de accesibilidad de una manera mucho más comprensiva Mucho más amplia O sea, porque nos hemos quedado solo en lo que es accesibilidad al espacio físico Que teóricamente era más fácil Porque es más fácil romper un ladrillo que abrir una cabeza para cambiar Accesibilidad académica y accesibilidad comunicacional Te desafío, Fedra, que abordemos los tres ejes algún día O bueno, vamos abordando de a poquito Hoy estamos hablando de muchos minerales Creo que la puna es bastante riquísima en minerales Hoy se vive un auge Porque también hemos vivido en algún momento Otros momentos, otros contextos Otra situación política, situación económica mundial Pero bueno, ahora estamos en una otra etapa Bueno, le vamos a contar a la gente A la gente que está en su casa A vos te vamos a contar Mirá, capaz que ya lo conoces El titular de Remsa Que es la empresa del Estado Que administra el tema de la minería Se quejó en un programa Y dijo que los senadores del departamento Senador y diputada del departamento de los Andes Lloraban Tienen el derecho a manifestar Porque ese es el espacio Exactamente Un espacio del parlamento El parlamento es para hablar Tiene que ver con la palabra Con la expresión Justo hoy, 3 de mayo Claro, nosotros por ejemplo Somos elegidos por la gente En mi comunidad Y uno tiene que plantear Lo que la gente también siente Y lo que dice Creo que por ahí lo verán Que no sé Para mí no es llorar Es plantear lo que la gente siente Lo que la gente dice ¿De dónde está ese oro blanco? Está abajo nuestro Bueno, está acá la puna ¿A dónde está? Lo tenemos en Salta Ahora El cuarto país productor de litio En el mundo es Bolivia Y nosotros aspiramos Como provincia A constituirnos en competencia de Bolivia Se habla de miles de millones de dólares De inversión Y no solamente en el litio También se habla del cobre De la plata Hoy estamos ya sacando oro El lindero ya está produciendo oro Salta está exportando oro Entonces creo que la puna Tiene tanta riqueza ¿Y por qué no tener buenos caminos? Porque este hecho penoso Del profesor Benítez No encuentra hasta el día de hoy Por parte de su familia Y del Estado argentino De donde él pertenece Una respuesta oficial Del Estado plurinacional de Bolivia Respecto a que son los responsables Trátese de los profesionales médicos O incluso de la responsabilidad solidaria Que puede tener el Estado Por la desatención Y la consecuente muerte De este profesor Así te lo cierro Una vez más Nos han discriminado No respondiendo desde el 3 de julio Que fue este hecho fatal Nosotros estamos en una zona de frontera Es como que estamos En una realidad muy mezclada O sea, es difícil Decir dónde termina Dónde empieza Hemos dicho en este programa En alguna ocasión Que hay mucha gente Que tiene la doble ciudadanía Porque se inscribe acá Votan acá Van y vienen Viven en un estado de Digamos, hay muchos estudios Sobre frontera en esto De hecho Muchos bolivianos Que han elegido Salta para vivir Hoy tienen sus hijos Nacidos acá en Salta Y es histórico Pero en lo personal Y me hago cargo De lo que digo Hay un gran desinterés Del gobierno de Bolivia De poder generar El cumplimiento De estos tratados De reciprocidad No, el tema Es que estamos en la mala Nosotros Nos vienen a pegar ahora Porque estamos en mala Estamos en baja Porque nuestro peso Está mal Porque cuando el peso Estaba bien Nos discriminaban Pero quizá no hubiera Alcanzado a pasar Semejante cosa Lo viven O sea, no es por una Devaluación del peso Bueno Y esta situación Del profesor Es la gota Que deja rebalsar el vaso Porque ellos Ah, entonces Usted dice que hay Una discriminación ya Cultural Estatuida Yo creo que viene de años Que no es de ahora Sí, honestamente Creo que es de años Y Argentina Sí los atiende A todo extranjero Y no solamente A bolivianos Entonces ¿Los bolivianos Son los discriminadores? Yo entiendo Que los últimos hechos Ratifican cualquier presunción Que podamos tener Respecto a que nos discrimina ¿Todo tiene que ver Con lo que pasa En las cárceles O no necesariamente? No No necesariamente Usted creo que estaba hablando Del delito de ejerción Por ejemplo Sí Supongamos una persona Va a la comisaría El personal de la comisaría La unidad Comisarías o cárceles Sería ¿Cómo? Puede ocurrir en comisarías También o en cárceles Claro En comisarías O puede suceder En la vía pública Que tenemos muchas causas En donde por ejemplo Personal policial Concurre a realizar Alguna acción Preventiva Porque la policía Tiene por ley Una función Esencial de prevención Y seguridad De los ciudadanos Y se cometen Estos actos Que son contrarios A la naturaleza De los deberes Encomendados Y que son delitos Bien Muchísimas gracias Doctor González Por atendernos Fiscal de Derechos Humanos Bueno Eso les comentaba Para el cierre de la nota Que hoy se presentaba También un informe Muy extenso Sobre Algunas violaciones O una serie De hechos Que denuncia El comité Contra la tortura Que se constituyó Hace poco Que hace poco Se nombraron A los miembros Y que ellos van a estar Haciendo estas Visitas Sorpresas Esporádicas A las distintas Unidades penales De la provincia Y una serie De cosas Que tienen que ver Con las violaciones A los derechos humanos Cosa que a nosotros Nos preocupa Siempre